Una caída en un alberca sin agua en el año 2012, mientras grababa la telenovela Abismo de Pasión, sigue causando les tragos a Sabine Musier, quien postergó la cirugía de cadera que requería debido a compromisos de trabajo. Sin embargo, a tres años de haber entrado al quirófano por primera vez, la actriz revela que no le ha visto el fin a su peregrinar entre hospitales, terapias y doctores. Fueron tres operaciones seguidas, me recuperaba un poquito y hacía un poquito de teatro, me recuperaba otro poquito de otra cosa y hacía la película, de repente hasta medio chueca, ¿sabes? Todavía me volví a caer en diciembre y me rompí otra vez el fémur con varios ligamentos. De diez meses estuve ocho en cama y fue terrible. Sabine revela que tuvo que mentirle a sus propios hijos, Camila y Paulo de 16 y 13 años respectivamente, sobre su más reciente cirugía para no mortificarlos y ser una carga para ellos. Mi hija de repente era de, uff, ¿no? Y yo me levantaba los ojitos de otra vez, ¿no? Y entonces cuando me dijeron que me tenían que operar de la cadera otra vez, de la misma, del mismo lado, dije, no, no le aviso para cuándo, ni qué, ni nada. Y me fui y le dije, me voy a ir a casa de Berito, yo ya no aguanto más. Entonces yo empecé como a formular todo para que ya no se diera cuenta al día siguiente de la operación. Yo ya me quería ir a mi casa porque ya no me duraba la mentira con mis hijos, era algo que era casi imposible de creer. Y finalmente me dicen, no, ¿para qué no sé qué? Para darte de alta, como tres horas más, dije, no es cierto. Me empiezo a quitar el coso este, pues, el suero. Llegué y cuando llegué, mi hija sale y, claro, no me cuenta, pero yo venía con la bolsa del hospital. Y me dice, ¿qué pasó? Mamá, ¿de dónde vienes? ¿No? Ya sabes. Híjole, casi me mata. Fue terrible, se puso a llorar una eternidad. Y después me decía, nunca me lo vuelvas a hacer. Y, pues sí, sí ha sido duro. Y aunque en algún momento la relación con su expareja y padre de sus hijos no fue la mejor, hoy en día la historia es completamente diferente. Y ellos platican y hablan, sabes, por teléfono, Camilo Adora. Es más, es un tema que casi no tocamos. Entonces, hubo un tiempo terrible para todos y, gracias a Dios, yo creo que él ha cambiado mucho. Camilo habla con él. Yo hablo con él a veces para ver cosas que, pues, que van pasando, que no, porque de repente, pues sí, son los chavos. Y hay que, pues, tenemos que crezcan lo mejor posible, ¿no? Entonces, platicamos y platicamos de una manera muy, muy buena, muy amigable, muy amistosa. Entonces, no, ya no ha sido una preocupación. A pesar de la poca fortuna que ha tenido en el amor, Sabine aún mantiene la esperanza de encontrar a un hombre con el que pueda compartir su vida. Yo sí quiero una pareja que pueda abrazar y que pueda apapachar y que me pueda decir te amo, pero estarlo sintiendo, ¿sabes? Aquí, piel con piel, alguien que sepa amar, estar y, este, te apoyar. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y, sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Y ustedes, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?